Le voy a hacer una pregunta como pregunta a Llanero. ¿Cómo se puede picar primero carne que cuero? Si usted es Llanero sabe lo que yo estoy preguntando Si usted es Llanero sabe lo que yo estoy preguntando Y no me salga con cuentos, y no me salga con cuentos, ni vaya atrás tabillando Y no me salga con cuentos, y no me salga con cuentos, ni vaya atrás tabillando Una cosa piensa el burro y otra el que lo viene arriando Una cosa piensa el burro y otra el que lo viene arriando Pa'lante que brinca el sapo, pa'lante que brinca el sapo, vamos pa'lante muchachos Pregunte pues El pincel Pierna que cosa pa' superior El caballo Vengo de tierra lejana Forrao en capa amarilla Tengo de tierra lejana Tengo de todos los huesos Tengo de todos los huesos Pero no tengo costillas Tengo de todos los huesos Tengo de todos los huesos Tengo de todos los huesos Pero no tengo costillas El morro coi Las muchachas de villano por el patio la pasean En el monte reverdece Y en la casa rabotea Pregunte pues Más fácil no puede ser En las noches se respeta Más fácil no puede ser En las noches se respeta Una vieja larga y seca Una vieja larga y seca Se le escurre la manteca Una vieja larga y seca Una vieja larga y seca Se le escurre la manteca La vela Tiene que buscar la clave En el libro de Salomón Tiene que buscar la clave En el libro de Salomón Dígame cuál es el ave Dígame cuál es el ave Sin tripa y sin corazón Dígame cuál es el ave Dígame cuál es el ave Sin tripa y sin corazón El ave María Cómo quiere que lo hagamos En la cama o en el suelo Cómo quiere que lo hagamos En la cama o en el suelo Juntando pelo con pelo Juntando pelo con pelo Y el empelotado en el medio Juntando pelo con pelo Juntando pelo con pelo Y el empelotado en el medio El sueño Y si pa' arriba lo jalo Y si pa' abajo lo aprieto Y si pa' arriba lo jalo Y si pa' abajo lo aprieto A mí que me lleve el diablo A mí que me lleve el diablo Si en verdad no se lo meto A mí que me lleve el diablo A mí que me lleve el diablo Si en verdad no se lo meto El zapato Esta sí está botadita Pa'l muchacho sabanero Esta sí está botadita Pa'l muchacho sabanero Entre más lejos más cerca Entre más lejos más cerca Y entre más cerca más lejos Entre más lejos más cerca Entre más lejos más cerca Y entre más cerca más lejos La cerca